El Ministerio de Educación suspendió las clases semipresenciales a partir del lunes 12 de abril. En un comunicado, el gobierno anunció que el Ministerio de Salud y el Meduca evaluan los aspectos de bioseguridad para la modalidad semipresencial de forma gradual en 427 centros educativos. Yo sí dije, y bueno, lamento mucho la confusión, yo dije que habíamos hecho la solicitud al Ministerio y que era una fecha probable que tenía animado sobre todo a los estudiantes. En el proceso donde hay 18 centros certificados, estudian adelantar la vacunación a docentes de escuelas multigrado. Se tiene la intención, pero las cosas tienen que salir perfectas. Así que yo creo que esperar una semana más o dos semanas más para el bienestar de la gente es lo necesario. El Ministerio de Salud también reveló que analiza la aplicación de dosis a conductores de busitos colegiales y administrativos de centros educativos. Estamos evaluando porque toda esta discriminación de a quién poner la vacuna se hace basado en el riesgo. No solamente en el riesgo de contagio, sino en el riesgo de la persona que se contagie de enfermar gravemente. Los gremios magisteriales se oponen al regreso a clases presenciales. Y lo que no queremos es que también los estudiantes, los administrativos y nosotros mismos y nuestras familias sigan siendo impactados por el tema del COVID. Pareciera ser que ya la pandemia en Panamá no es mortal como lo es en otros países. La próxima semana se espera una reunión entre el MINSA y el MEDUCA para fijar la fecha de retorno y la publicación de un nuevo decreto. Félix Antonio Chávez, Econimus.